Sucio y peligroso. Así es el artefacto explosivo que Kiev planea detonar en sus tierras, según Rusia lo denuncia ante el mundo, con el fin de culpar a su contraparte y provocar una contundente respuesta de Occidente, seguramente porque Yaselensky se está cansando del estancamiento que tiene su empresa bélica, aunado al deterioramiento de su imagen pública. Por otra parte, los secretarios de Defensa de Washington y Moscú se han tenido que reunir al menos tres veces en lo que va del año ante el avance del conflicto en Europa del Este y la tendencia del líder ucraniano de avivar las llamas, seguramente debido a su ideología nacionalista y totalitaria. ¿Se le permitirá jugar con uranio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Menos de un año le ha tomado a Occidente con el presidente de Ucrania, Gordomín Zelensky, como primer actor de esta obra, crear a nivel mundial un clima de rusofobia que ha escalado en distintos sectores del planeta. Pero como todo en televisión, es puro show. Y es por esto que conseguirse a un actor de segunda para que haga el papel de su vida con la anuencia de Occidente, logrando incluso el reconocimiento público de otros actores de películas domingueras de Hollywood, no han sido mala estrategia, al menos hasta ahora. Pero Zelensky, asusado por Washington y Bruselas como un niño cumpliendo órdenes, funcionó hasta cierto punto para ellos. Pero ahora se convirtió en adolescente rebelde y pretende amenazar a propios y contrarios con nada más y nada menos que material nuclear para conseguir lo que desea. Esta actitud de líder ucraniano que anda de pedigueño por el mundo, exigiendo dinero para su causa, no solo está cansando a muchos, sino que preocupa a sus mentores, que tienen las arcas desfalcadas y a pesar de los históricos desencuentros que han tenido contra Rusia y la China soberana, ven con angustia la rapidez con la que Zelensky lleva al mundo a su final. Con hijo problemático de pareja divorciada, la irresponsabilidad del ucraniano llevó a los secretarios de defensa de Washington y Moscú a reunirse para mantener la comunicación abierta frente a un conflicto que ya se está pasando de carmesí a Bordeaux. En este contexto, luego de la incursión rusa realizada en febrero en su país vecino, producto de ocho años de abusos en contra de los pobladores de Ucrania del Este, de mayoría rusófona o descendiente directo de los rusos, hubo una primera reunión en el mes de mayo. Para ser exactos, el 13 de mayo, vía telefónica, se comunicaron el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin y su homólogo ruso Sergei Shoigu a petición del primero para tratar temas relativos al conflicto bélico en Ucrania, asunto en el que tiene mucho que ver la nación estadounidense. El secretario Austin instó a un alto al fuego inmediato en Ucrania y destacó la importancia de mantener las líneas de comunicación. Así reza el comunicado que en su momento dejó de conocer el Pentágono acerca de la importante reunión. Sin embargo, ahora sabemos que no terminó ahí. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el contacto telefónico fue iniciado por cuenta de la potencia neoliberal, mientras dejaba saber de forma muy genérica lo siguiente. Fueron discutidos asuntos de seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania. Y aunque pasaron algunos meses para que se repitiera el encuentro, este mes de octubre parece haber sucedido algo muy particular, ya que en cuestión de una semana se dio este fenómeno por duplicado, lo que nos deja la sensación de que el chico problema continúa acercando a las partes en conflicto. Fue el pasado 21 de octubre cuando Austin y Shoigu se comunicaron de nuevo vía telefónica. Y si bien es cierto que los detalles se mantuvieron bajo llave, la presión que ejercen los grupos políticos estadounidenses para que se detengan las ayudas económicas a Ucrania podrían estar haciendo que la potencia reconsidere su posición. Menos de un año le ha tomado a Occidente con el presidente de Ucrania, Volodomín Zelensky, como primer actor de esta obra, crear a nivel mundial un clima de rusofobia que ha escalado en distintos sectores del planeta. Se discutieron temas de actualidad de seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania. Así lo aseguraron desde el Ministerio de Defensa ruso, al tiempo que sin ofrecer muchos detalles. Un portavoz militar desde el Pentágono comentó esto. El secretario Austin enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación en medio de la conflagración en curso contra Ucrania. La tercera reunión telefónica se dio casi inmediatamente, este 23 de octubre pasado. Sin embargo, todo parece indicar que fue parte de una serie de reuniones que Shoigu sostuvo con sus homólogos de Francia, Turquía y Reino Unido en relación con la conflagración bélica de Europa del Este. Sevestien, Lecornu, Hulusi, Akar y Ben Wallace, respectivamente, fueron los ministros de defensa que Shoigu alertó en relación a una nueva estrategia ucraniana para malponer a su país internacionalmente y provocar una escalada bélica de mayores dimensiones que involucre a la Alianza Atlántica. Se debatió la situación en Ucrania, que tiene una tendencia sostenida hacia una escalada incontrolable ulterior. Así reza un comunicado del Ministerio de Defensa ruso que demuestra la preocupación del país eslavo ante la tendencia guerrerista de su contraparte que parece estar más interesado en la continuación del conflicto que en lograr la paz. En ese contexto, Shoigu informó a Lecornu y a Akar de sus preocupaciones por posibles provocaciones por parte de Ucrania con el uso de un artefacto explosivo comúnmente llamado bomba sucia. Estos pertrechos militares son artefactos que combinan explosivos convencionales y sustancias radioactivas que, aunque no pueden generar un hongo como el de Hiroshima, sí provocan la dispersión de sustancias radioactivas en la zona afectada. Ben Wallace tras estas conversaciones manifestó su deseo de reducir la intensidad de la conflagración entre Kiev y Moscú, presando estar listo para ayudar a lograrlo. Sin embargo, desestimó la denuncia del ministro Slavo sobre las intenciones de Zelensky. Resulta importante destacar que la agencia oficial RIA Novosti ha dejado conocer que según lo que consideran fuentes creíbles en varios países, incluido Ucrania, se supo que Kiev estaría preparando una provocación con este tipo de partrecho explosivo que sería utilizada en su propio territorio para culpar al gigante Slavo y provocar una dura respuesta de Occidente. Esto llevó a la tercera reunión entre los ministros de Defensa de Washington y Moscú, por lo que es lógico suponer que se estuvo alertando sobre este tema, como viene sucediendo con la central de Saporizhia, aunque la verdad sin mucho éxito. Zelensky, por su parte, ha negado cada palabra y con el mismo envión salió a denunciar a su vecino euroasiático señalando lo siguiente en el video que realiza a diario para dirigirse a la población ucraniana. Creo que ahora el mundo debe reaccionar de la manera más dura posible. Rusia es el origen de todo lo sucio que se puede imaginar en esta conflagración, agregó el mandatario, asegurando que donde está su gente reina la paz y la felicidad, mientras que a donde llegue el ejército ruso reina el imperio del mal o al menos así lo ve él. Habría que preguntarle a los habitantes de esta Ucrania su opinión. De nuevo, no sé si sea realista tener alguna esperanza, pues si algo ha aprobado mediática internacional es que así haya registros en video de una advertencia o una denuncia, se crucifica al que va en contra de los intereses a proteger y el ciudadano de a pie, poco informado y fácil de manipular, cree que lo que le dice Instagram, Facebook, Twitter o en fin, lo que lo une a la masa. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande parte de la patria grande, Preto